¡Vaya no tiras piedras! ¡Está tirando! ¡Métete! ¡No de puta! ¡Métete! ¡Métete a mi casa! ¡Párate con chatumare! ¡Métete a la puerta! ¡Que acá nada están haciendo! ¡Métete a mi casa! ¡Para nada están haciendo! ¡Métete a mi casa! ¡Cuál es el problema! ¡Suelos a reatar! ¡Veciban a morir! ¡Métete a mi casa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!